Pero... Pero... Aquí había... ¿No te acuerdas que había dejado una M2 azul? Ah, eh. ¿En esa casa, no? En una de esas casas, no sé en cuál. ¡Ahí hay gente! Sí, 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 tengo gente. A ver, me quedaron. Feliciosos. Feliciosos que me mataron siempre. ¡Gracias! ¡M2, 3! ¡M2, 3! ¡M2, 3! ¡Dé! ¡Dé! ¡Ahh, p*****! ¡Eviva, Lleven! Mi reacción, güey. ¡Ah, p*****! Se me olvida que hay tres, te digo, güey.